En este vídeo quiero enseñarte a cómo adaptar una polea para que entrenes en casa Primeramente te comento, esta polea la ocuparé para hacer ejercicios con poco peso aunque se pueden realizar ejercicios con más peso Te puede ayudar a trabajar tríceps, bíceps, hombro, espalda, es muy eficiente este tipo de poleas Pero bueno, primero te voy a enseñar qué materiales necesité, cómo adapté la polea Después te comentaré por qué solo quiero realizar ejercicios con poco peso y al final te enseñaré distintos tipos de ejercicios que se pueden hacer con esta polea Primero que nada te diré que se va a necesitar más o menos y bueno, yo ocupé 2 metros de cable, puedes ocupar entre 2 y 3 metros El grosor puede ser mediano, más o menos cuesta el metro entre 25 y 30 pesos Depende del grosor, también necesitas una polea sencilla como esta Bueno, la polea que voy a ocupar es de esta marca Fiero Esta la compré en una tienda de Casablanca de una ferretería grande y bueno, ahí dice el límite de carga 90 kilogramos Entonces tiene un buen límite, la parte positiva es que esto es giratorio y pues me va a servir mucho para los ejercicios que haga Es parte o marca parte de Trooper, así que pues es de buena calidad A mí me costó 126 pesos También se necesitarán algunos ganchos en forma de S como estos, son gruesos, resistentes, muy buenos Yo ocupé 2 de estos Tal vez ocupes 3 A mí me costaron 10 pesos cada uno También necesitarás algunos nudos como este Son nudos para cable, para polea Igual necesitarás entre 3 a 5 nudos Verás por qué También necesitarás un eslabón de resorte Como este Yo tengo este de marca Trooper Que es muy resistente Más o menos vale 50, 60 pesos mexicanos Teniendo los materiales te enseñaré a cómo adaptar la polea Puede ser una guía para ti Primeramente, yo la adapté a mi barra de dominadas que tengo aquí al lado Es un travesaño Y bueno, como no tengo un gancho suficientemente grande para que entre en el tubo de 3 cuartos y en la polea Requería hacer un tipo cinturón con el cable Lo hice con un nudo Ahorita te va a aparecer una foto Con esto lo que quería era que entre un gancho en forma de S Tanto en la polea como en la barra Esto para que no me estorbe Porque yo tengo mi barra para dominadas en un acceso de un marco de una puerta Si lo dejo ahí me va a estorbar Entonces, qué mejor que poner y quitar Bueno, cabe destacar que el gancho es bastante resistente Y el cable también He utilizado este tipo de cable Tengo una extensión para polea Esta la usaba en el gimnasio Pero aquí en casa la utilizo para ponerme lastre El lastre que he usado es de 40 kilogramos Y sé que si le pongo más puede aguantar más De hecho, este mismo cable De este mismo calibre y la misma calidad Lo teníamos adaptado en las poleas de gimnasio Y bueno, las poleas tienen 110 kilogramos Yo había visto trabajar a varios con 80 kilogramos Así es que sí aguanta muy bien Ya teniendo instalada la polea donde yo quería Ahora sí, puedo medir la longitud del cable Tanto donde va a ir el accesorio Como el largo de cable Donde va a caer el peso En mi caso yo requerí 170 centímetros de cable Requerí que el cable sobresaliera 10 centímetros Donde va el accesorio Más otros 10 centímetros de doblez Para amarrarle el nudo Y en la parte donde va a ir el peso Yo requerí 140 centímetros Y esto es porque quiero que sobrecaiga en una silla O en un banco Y aparte de ello ocupe otros 10 centímetros Para hacerle el nudo Entonces quedará algo así Te va a aparecer una foto Si tienes accesorios Puedes incluírselos con un gancho en forma de S Puede ser una barra recta O unas hogas para hacer extensiones O puede ser un maneral para trabajar a un brazo En mi caso yo no tengo accesorios Pero si tenía un tubo más o menos de 3 cuartos Entonces ese tubo lo metí en el hoyo que queda En el nudo de la parte superior de la polea Te voy a enseñar a utilizar los nudos con el cable Esto te ayudará a hacer los dobleces Que se necesitan para el cable de polea Ya sea para la parte superior Donde van a ir los accesorios O ya sea para la parte de abajo Donde va a ir el peso Bueno primero que nada Debes de saber que los nudos son estos Estos te los venden ya si instalados Para que no se pierdan las piezas Pero lo vamos a necesitar por separado Para que lo podamos realizar Así que le sacamos estas tuerquitas Se compone de 3 partes Que son unas tuerquitas También tiene por ejemplo Un tipo tornillo en forma de U De los dos lados Tiene pues esta marca Para que entre el tornillo Y esta otra pieza En esta parte va embonada el cable Y en esta otra Que es plana Van a ir las tuercas Este tipo de cables son gruesos Y más que nada Se necesita maña Si tú ves yo ya lo doble un poco aquí Para que se me haga más fácil mostrar Entonces lo que vamos a hacer Es apretarlo fuerte Tal vez necesitarás unas pinzas Para hacerlo Rápido le embonas La pieza Y pues tratas de meterle Esta otra pieza En forma de U Entonces Ya apretándolo Vamos a meter Una de las tuercas Con una de las tuercas Que entre Va a ser suficiente Ya entro una Entonces la otra Se me va a hacer ya más fácil Porque ya tengo una Si te quedan ras No importa Tú nada más Le aprietas un poquito Y se va a recorrer Hacia abajo Entonces la otra Va a entrar muy fácil Entonces Ya las dos entraron Recomendación Tienes que ir apretando De un lado Algunas veces Hasta que ya lo sientas Medio apretado Y después Te pasas al siguiente lado Cuando termines Vas a darte cuenta Que del otro lado Se va a sentir flojo Porque va entrando Se va metiendo Entonces se va aflojando Y pues de los dos lados Tienes que asegurarte Que quede bien apretado Esto te podrá ayudar A que no se resbale Esto ha pasado Porque no está bien apretado El nudo Y entonces Se va resbalando El cable Con el esfuerzo Y vas Se chispa Y bueno Entonces Este es el nudo Ya más o menos Ajustado Bueno Te voy a enseñar A realizar un accesorio De una soga Como esta En la tlapalería Venden sogas Si venden por kilogramo Hay de diferentes grosores Yo pedí una Más o menos Gruesa A mi me costó Cinco pesos Solo pedí un metro Y pues me vendieron Ese metro En cinco pesos Entonces Con ese metro De soga Lo que hice Fue hacer Un nudo A cada costado De la soga Y bueno Para la parte superior Le traté de amarrar Con un alambre Tratando de Ocultar Estos piquitos Para que no me lastimen Y bueno Con esta misma parte Ya puedo sujetar Tanto esta soga Como el cable Para polea Con esta piececita Un gancho En forma de S Para colocar el peso Te sugiero dos formas La primera de ellas Yo tengo La extensión Que comentaba Con el cual le pongo Lastre de peso Por un lado Pues es un cable Este cable Pues va a ir doblado Con el nudo De un lado Sin nada Y del otro lado Con un gancho Tipo S Y ya ahí tienes Tu extensión En mi caso Yo ahí Pongo el peso Tengo discos Olímpicos Que tienen Orificio de dos pulgadas Es un orificio grande Y entonces Ahí meto el cable Lo engancho Y ya tengo el peso Ya solo en la parte De abajo Va a llevar Un eslabón De resorte Y ese eslabón De resorte Es donde ahí Voy a colocar Ese cable Con el peso Y bueno Si no tienes discos Olímpicos No te preocupes Puedes adaptarlo Con un bote Con agua Así yo le hice Observa Por otro lado Por otro lado Puedes adaptarlo Ya sea Dejando más largo El cable Para que en la parte De abajo Donde va a ir El peso En vez De llevar Esa extensión Con ese mismo cable Puedas meter ahí Por ejemplo En tu disco Pues ese cable Y con el eslabón Engancharlo Ahorita te va a aparecer También una foto Te comento brevemente Por qué decidí Ocupar este tipo De poleas Para hacer ejercicios Con poco peso Mi primera razón Es que comúnmente Yo en el gimnasio Hago dominadas Con lastre Y bueno Aunque ahorita Estoy en casa Sigo haciendo Dominadas con lastre Es de mis principales ejercicios Casi no hago Tracciones O jalones En pole alta Mi segunda razón Es porque Solo es una pole adaptada No tengo rieles El cual dirija En el peso Ni un banco Que me sirva De respaldo En mis piernas Para que no me jale El peso Entonces Prefiero hacerlo Con ejercicios Con poco peso Y como tercer punto Yo quise Una polea Para realizar Este tipo De ejercicios Principalmente Hacer extensiones Para tríceps Y pullover Ahora te doy Algunos ejemplos De ejercicios Que se pueden realizar En esta polea Primeramente Podemos realizar Extensiones De diferentes tipos De codos Extensiones De codos Con barra También podemos Realizar extensiones De codos Sobre la cabeza Tras nuca También podemos Realizar extensiones Con los brazos Invertidos Extensiones De codos Con soga También podemos Hacer pullover Para espalda Face pull Para hombro Unas flexiones Unilaterales Para bíceps Flexiones De codos En polea Alta Con barra Para bíceps Extensiones De codo Con un brazo Jalones Para espalda Ya sea Con agarre Prono Con agarre Supino Como ves Es muy útil Tener una polea En casa Te diré Lo que me costó A mi Yo solo Compré Dos ganchos Tipo S Cada uno Me costaron 10 pesos Entonces Fueron 20 pesos Compré Tres nudos Que me hacían Falta Fueron De 5.16 El precio Es de 10 pesos Entonces Ahí fueron 30 Son 50 pesos La polea Me costó 126 pesos Y la soga 5 pesos Lo demás Ya lo tenía El costo total Entonces Fue de 181 pesos Para mi En general Esto es todo Te dejo el video Espero te sirva Si te sirvió Pues regálame un like Comenta Comparte Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Dándole a la campanita Nos vemos En un próximo video Saludos